Vamos, 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 subir el mecho para tocar el mecho, me tiene que ver. Sacaré el mecho, sacaré el mecho. A ver, entonces, ahora nos damos la arena en el santo. Ahora aquí en el santo, ¿qué? Ya, en la altura, aquí ya lo llevamos. Vamos, arriba, abajo arriba. Venga, un medio de la pelota fuera del cuerpo. ¡Jorre!